Hola, ¿cómo andan? Fui al super a comprar algunas cositas de la semana, digamos así, porque a veces duran una semana, a veces duran menos, pero bueno, eran cosas que nos hacían falta, y siempre les voy a traer videitos así porque compro así por semana ahora. Bueno, lo primero, lo primero, gasititas para Mika, para Mika, para Emma, no sé, pero más que nada para Mika para el jardín. Traje sonrisas, pepitos, no había oreo, sino traía oreo, y las de amor. No probé estas, las de amor. También traje pituzas, estas. Una crema de leche, a doscientos y pico de pesos cada rato. Traje estas que están de oferta, son muy buenos, doscientos cincuenta cada uno, cuarenta cada uno. Este estaba a cien pesos, los nor de gallina. Por acá tengo otro paquete de galletitas, puras galletitas. Bueno, estaban en oferta la leche, a ciento veinte cada una, si llevaba dos. Traje dos de estos, de favorísimo. Traje dos de estos también, de estos de frutilla, con pulpa de frutilla. Mika ahora que es la semana santa. Traje jugos tan, estos, estos, Kai, y estos dos tan. Gelatinas, traje tres. Me salieron sesenta y cinco pesos cada uno, tres de frutilla. Compré papel higiénico, por seis. Terminaste todo, terminó todo el yogur. ¿Te gustó? Traje una pepsi, que estaba a ciento veinte pesos. Traje dos jugos tan más, estos de limón. Una salchichitas. Traje seis yogures de estos firmes. Una chocolatada Ravana. Traje un pack de juguitos de naranja para Mika. Estos son para el jardín. Igual se los voy alternando con jugo en su botellita. Le llevo una vez así, a veces no, 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 no le llevo todavía. Un pack de estos. Me salió doscientos treinta pesos. Bueno, rocitas y géricas. Pan. Bueno, por último traje queso cremoso y muzarella. Un paquete de galletitas por tres. Mermelada. Dos paquetes de rollo. Y traje estos, estos fideos que son los que más consumimos. No había los largos, sino que me entreguía los largos. Bueno, voy a guardar las galletitas en este tupper. Acá, mira, esta es la que unido que me quedó ya de la otra vez que compré. Ahora voy a poner todos estos acá. Le saco el paquetillo. No los de guardo entero. No los de guardo entero. ¡Suscríbete! 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 ¡Huevo! ¡Ni bola le da! Bueno amigos, aquí lo que voy a hacer es limpiar mi horno porque está bien, bien grasoso, hasta vergüenza me da de mostrarles y lo primero que voy a hacer obviamente es sacar la barbaridad de cosas que tengo ahí abajo como fuentes, moldes Bueno amigas, aquí les voy a mostrar cómo está mi horno la verdad es que hasta vergüenza como les digo me da mostrarlo yo no sé cómo es que he dejado que esto pasara eso se debe a que no lo he estado repasando todos los días y bueno, ya llegó el momento que dije no basta, tengo que limpiar esto por favor estaré utilizando este producto que es Mr. Músculo Limpia Horno para limpiar en frío la verdad yo no utilizo productos naturales, yo utilizo todo químicos no importa, me parece que funcionan más que productos naturales así que bueno, acompáñenme a limpiar este horno así que bueno, vamos a hacer un momento y ya está bien comiéndonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, a lo que estaba, a la grasa, la ve los... ¿Cómo se dice esto? Las rejillas. ¿Las rejillas? La ve las rejillas, el vidrio, lo saqué. O hay que mantenerlo porque si no, todavía veo que hay algunas grasitas que otras pegadas por acá. Pero bueno. Bueno amigos, hasta acá voy a dejar mi vlog súper recortito. Pero bueno, no importa. Espero que hayan pasado o estén pasando unas hermosas felices Pascuas en compañía de todas sus familias, sus hijos. Hayan comido huevito de Pascua, rosca, todo lo que se come en Pascua. Así que bueno, deseo que terminen bien este día y nos vemos en otro videito. Nos estamos viendo en otro videito más. Ya saben, no se olviden. Por favor, dale like a mi videito. Comenten ahí abajito. Como siempre, ustedes están amorosas con sus comentarios. Yo leo todo, lo doy corazoncito y también les respondo cuando puedo. Y siganme en Instagram, seamos amigos ahí. Por acá abajito dejo mi nombre. Si no hay link en cajita de información. Bye bye y hasta la próxima amigos. Chau.